Era reciente, porque yo era muy amigo de su familia y he cantado muchas veces con su madre. Hemos trabajado juntos en América, sobre todo, muchas veces. Yo la adoraba. Era una de las voces más bonitas que yo he escuchado nunca en vivo, en directo, en toda mi vida. Y además me emociono porque era una mujer maravillosa. Pues de mujer maravillosa y padre cojonudo, tiene que salir siempre alguien estupendo. Yo le he pedido que me acompañe. La pobre está hecha polvo porque, claro, esta canta dos tonos por arriba. Es una cosa para mí lamentable porque yo no llego. Y yo canto dos tonos por debajo, obviamente, con lo cual, entre que ella se haya tenido que bajar ahí un poquito y yo un poquito subir, Pues sí, hijo, le veremos a ver cómo sale esto. Pero vamos a recibir a Shaila Durkall. ¡Buenas noches! ¡Menuda explicación! Claro, no, es que he tenido que decirla. Advertidos que... Porque ayer en el ensayo fue una cosa trágica. Y ¿sabes lo que pasa? Que eso es lo más bonito de poder estar compartiendo escenario artista con artista y es la magia que hay, ¿no? De amigos, aquí arriba, en nuestro... Es la magia, es la magia, es la magia, pero ayer fue catástrofe. Ayer fue catástrofe, pero no importa, pero lo hacemos con mucho amor, mucho cariño. Sí, y sobre todo le ponías una... ayer sobre todo ponías una carita. Cuando empezaste a ir el tono y hacía... y hacía aquí, intentando buscar como fuera. Híjole, pues hay que... veremos si lo encontramos. Lo veremos a ver qué pasa. Venga, vamos. Aplausos Si nos dejan, nos vamos a querer toda la vida Si nos dejan, nos vamos a vivir a un mundo nuevo. Yo creo podemos ver el nuevo amanecer de un nuevo día. Si nos dejan, buscamos un rincón cerca del cielo. Si nos dejan, buscamos un rincón cerca del cielo. Si nos dejan, haremos con las nubes tercio pelo. Y ahí, juntitos los dos, cerquita de Dios, será lo que soñamos. Si nos dejan, buscamos un rincón cerca del cielo. Si nos dejan, buscamos un rincón cerca del cielo. Si nos dejan, buscamos un rincón cerca del cielo. Y ahí, juntitos los dos, cerquita de Dios, será lo que soñamos. Si nos dejan, te llevo de la mano corazón Y ahí nos vamos, si nos dejan De todo lo demás nos olvidamos Si nos dejan, si nos dejan ¡Ay, mi corazón! Muchas gracias, Zahira Vamos a liarla, vamos a liarla ¡Va! Yo sé bien que esto ya fue Pero el día en que yo me muero Sé que tendrás que llorar Y llorar, y llorar Y llorar, y llorar Dirás que no me quisiste Pero vas a estar muy triste Y así te vas a quedar Con dinero y sin dinero Amo siempre lo que quiero Y mi palabra es rey No tengo trono ni reina Ni nadie quien me comprenda Pero sigo siendo el rey Si señor Una piedra en el camino Me enseñó que mi destino era rodar y rodar También me dijo Larriero que no hay que llegar primero Pero hay que saber llegar Con dinero y sin dinero hago siempre lo que quiero Y mi palabra es la ley No tengo trono ni reina ni nadie que me comprenda Pero sigo siendo el rey